El Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca realizará el pago de nómina vía cheque correspondiente a tres quincenas este 13 y 14 de julio en Valles Centrales, con base a una calendarización por inicial de apellido en orden alfabético y en el interior del Estado siguiendo los protocolos establecidos. Considerando las medidas decretadas por el gobernador Alejandro Murad de Hinojosa y en atención a las indicaciones del director general del Instituto, Francisco Ángel Villarreal, se estableció como prioridad el cuidado de la salud del personal del sistema educativo estatal, tanto en esta como en otras actividades esenciales del organismo. Así también el miércoles 15 se hará la entrega de estímulos por años de servicio al personal de apoyo y asistencia a la educación de 8 a 15 horas. Para la entrega de los cheques, las y los trabajadores de la educación deberán presentar copia de la credencia del Instituto Nacional Electoral y por higiene llevar su propio cubrebocas y bolígrafo personal. En el interior del Estado, el pago de la nómina de las tres quincenas se efectuará respetando los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades sanitarias los días 13 y 14 de julio en un horario de 8 a 15 horas. El IEPO exhorta a quienes acudan a este trámite seguir las medidas de prevención que se les indiquen y guardar entre sí un metro y medio de distancia en la fila de espera. Con edición de Jafet Carrillo, reportó Claudia Ortega.